Esta es la falta que pita Bueno, tampoco es un agarrón muy evidente, eh Ojo con Pizzi que las pone muy bien Va a colgar Pizzi, se anima el público de Riazor después del 0-2 Ha visto como respondía enseguida su equipo con el 1-2 de Riqui Casi 15 minutos de la segunda mitad Pierna derecha de Pizzi, balón al segundo palo Saltó Abel Aguilar, rechazo de Chechu ¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 gol Gol, gol, gol del Depor Para empatar el partido en el minuto 60 Para poner emoción a esta jornada de la Liga BBVA Tras colgar la pelota desde un costado Ricky vuelve a aprovechar un balón suelto en el área Para poner el 2 a 2